Sepas Se llama Se llama la pava con gola, dice así Se llama la pava con gola Se llama la pava con gola, dice así 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 ¡Uipa, uipa! ¡Vamos se adelante la locura! ¡De arriba, de arriba! ¡De arriba algunas manos! ¡Viva! ¡Viva! También la bandera ¡Sí! Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a...